hola feliz día y hoy vamos a hablar de algo realmente interesante y es que tiene que ver con toda esta historia una cantidad de historias distintas que se combinan unas entre bíblicas y paganas vamos a comenzar con la historia de Herodes que además había decidido matar al niño Jesús y por eso se comienza a celebrar el día de los inocentes pero este día de los inocentes se va combinando con muchas otras culturas que también tenían sus historias y estaban las Saturnales en esta época del año y también estaban por supuesto la fiesta o el festival de los locos que se hacía en Francia en medio de juegos jugarretas y demás este día se va convirtiendo en un día de inocentes pero que se refería más bien cambiándole la parte histórica difícil y compleja a un tipo de historias un poco más relajadas a estas que nos hacemos constantemente entre unos y otros y que con la inocentada de los niños pues nos da la oportunidad a cometer ciertas travesuras como las que cometió el primero de abril de 1957 la BBC contándole a la gente imagínense acaba de comenzar la televisión y le dicen a los británicos que esta fue la primera temporada de espaguetis que salieron muy bien y esta temporada habían salido sin gorgojo lo cual pues nadie podría dudar que si la televisión que estaba comenzando de una manera tan seria iba a ser una bufonada de esta manera en fin muchos creyeron que realmente la cosecha de espaguetis había sido cierta y también tenemos otras historias para esta época del 28 de noviembre el día de los inocentes que se celebra hoy en diferentes partes del mundo en latinoamérica pero también se celebra en eeuu y en algunas partes de norteamérica pero en algunos otros sitios se celebra el primero de abril y le llaman el april fall y así comienza una serie de inocentadas que muchos entre ellos los medios de comunicación participan constantemente y vamos a agregar las historias como la del Big Bang en 1880 donde también se hizo un gran anuncio a través de la BBC diciendo que esta gran torre del reloj se iba a convertir en digital a nadie por supuesto como la han querido tanto le gustó esta chanza de manera que la BBC tuvo que pedir disculpas imagínense y a Google como siempre le gustan las inocentadas a veces acompañadas de esos dudos que son acontecimientos personajes fechas históricas importantes donde se cambia un poquito se vuelve un poco loca esta marca tratando de llamar la atención sobre personajes o hechos que llaman la atención y cerremos con una de 1994 BBC magazine hace un artículo especializado hablando de que estaba tramitándose una ley por el congreso donde las personas que habrían tomado alguna bebida alcohólica no podrían y deberían navegar en internet esto hay que tomárselo muy de serio bueno en fin muchas de ellas pueden pasar incluso tenía una firma muy interesante la firma de Lirpa Sluf que si la lees al revés ya sabes qué significa en mi época donde estábamos hablando de la televisión análoga muchos muchos practicantes pasaron por ahí antes de llegar a la era digital buscando el código de barras que seguramente se había perdido y había que buscarlo en el noticiero en alguna parte el hecho es que el practicante tendría que buscarlo yo no sé si tú sabes de él o alguno de ustedes lo habrá encontrado entonces feliz día de los inocentes y que aprovechemos y disfrutemos las buenas bromas que podemos hacer unos entre otros y por supuesto a ver muchas de las que se hacen en televisión como nosotros aquí se llaman los blobs es las equivocaciones que muchas veces no salen al aire no vamos a mostrar las nuestras pero seguramente ya te darás cuenta cómo vamos corrigiendo en el camino chao chao feliz mañana tarde donde quiera que te encuentres y por supuesto feliz domingo y 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 Gracias por ver el video.